35 años, no se cumplen todos los días, estamos muy felices. Es nuestro coro, que nos orgulcemos bastante de ellos. Y bueno, estamos acá disfrutando de una noche maravillosa, aprovechando también estos 35 años y de hacer un poco, de hacer solidaridad, ¿verdad? Para el Azo del Sur, que justamente hoy también se cumple, digamos, la fecha de, bueno, de octubre rosa, exactamente. Muy buena convocatoria, mucha gente se acercó aquí también a colaborar con esta noble causa, ¿no? Sí, son dos cosas, yo creo que muy importantes. Uno es que asistan a un espectáculo tan lindo como es nuestro coro y el arte en general, ¿verdad? Yo creo que nuestra ciudad está cambiando muchísimo, todo está emergente y la gente disfruta ya del arte. Y por otro lado, la solidaridad, que también es un aporte a, bueno, a este día muy especial. Con respecto al coruzi, también el valor cultural que tiene hoy, todos los logros que tiene, por muchísimos años más, ¿no? Por muchísimos años más y estamos felices porque también le va a cantar a la reina Leticia, que próximamente viene a España. Así que estamos súper felices. Con respecto a los integrantes del coro, ¿cómo hacen para sumarse? ¿Quiénes son? ¿Cuántos integrantes son? ¿Cómo, para aquellos interesados, no, en querer participar de alguna manera o sumarse también al coro? Bueno, el éxito del coro es exactamente que sigue vigente a aquellos que alguna vez se iniciaron y se van incorporando las nuevas voces. Es bueno recordar también que la Universidad Católica le beca a los que son integrantes del coro, así que una invitación especial para que nos acompañen. Y por supuesto que van a estar acompañados por las voces de hace años, algunos que tienen 35 años de estar en el coro. Se desarrolla entonces una noche exitosa y muy felices por poder colaborar también con esta noble causa y porque la gente apoya este importante evento cultural. Y felicitarle realmente a la ciudadanía de Carnacena, felicitarle al coro, al profesor, a su familia, a todos los coreotas que siempre están dándonos muchas, muchas alegrías.